Todo, 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 eres el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos y reprende a los demonios Paz, 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 paz Puebate en el Espíritu Santo, Dios Todo, 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 levanta tu voz, levanta tu voz Este es el Cristo que yo predico y no me canso Eso, vamos, 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 vamos Sana a los enfermos y reprende a los demonios Oh, diga, eso, 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 diga Este es el Cristo que yo predico y no me canso Sana a los enfermos y reprende a los demonios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Y hoy en la veré, y hoy en la veré, y hoy en la veré Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Dale libertad, dale libertad, dale libertad Nuestro Dios es un Dios poderoso Él te puede sanar Él reprende todo esto en tus manos Este es el Cristo que yo predico y no me canso San a los eternos Calma la lluvia Este es el Cristo que yo predico y no me canso San a los enfermos Calma la lluvia Y yo le alabaré 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi sal Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Dale aplausos Dale aplausos En esta noche Tu presencia Cucuc Are tu poder Que te pongo Are tu poder Que no me distra Raca Slema Si cojo por fe Que Dios